Los ganaderos de Michoacán necesitan abrir su mercado al exterior en la producción de carne para consumo humano, pero se debe de cuidar mucho la forma de la crianza y engorda de los animales. Para cumplir con las exigencias de los países con mayor demanda, recomienda el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay. Cualquier tipo de alimentación de origen animal para rumiantes, o sea, todo lo que es el uso de promotores de crecimiento, hormonas, por ley está prohibido y a ningún productor uruguayo se le ocurre, porque está fuera de nuestro esquema mental. La investigadora recalcó la importancia de buscar la calidad y no la cantidad para tener una mejor aceptación en el mercado internacional, que es lo que distingue a los cortes uruguayos, que son apreciados en todo el mundo, siendo que provienen del mismo animal. Lo que nosotros pensamos que podemos aportar, humildemente, desde nuestro punto de vista, desde nuestro sistema de producción, es que nosotros somos un país exportador, netamente exportador, entonces eso nos obliga a cumplir elevados estándares de calidad. En Uruguay, de 10 kilos de carne que se producen, 7 y medio se exportan, a diferencia de México, en donde la mayor parte de la producción es de consumo interno, explicó en la plática con los ganaderos michoacanos. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.